Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luna Ferrer. El día de hoy vamos a preparar un desayuno y un postre con berries y zarzamoras. La verdad es que me quedaron de la receta que preparamos de la chuleta ahumada. Si no la has visto, te voy a dejar aquí el link para que vayas a ver esta receta porque nos quedó espectacular. La acompañamos con betabel, berries, zarzamoras, deliciosa. Y la vinagreta en fresa. La verdad es que es una receta muy rica. Si no la has visto, por favor, ve a verla. Bueno, vamos a sacarle el jugo a nuestras berries y a nuestras zarzamoras. Vamos a preparar una avena con yogur griego, con miel de abeja, berries, zarzamoras, deliciosa. Y vamos a preparar una carlota con una mermelada de berries, zarzamoras, queso, filadelfia, azúcar, delicioso. Si te gusta la receta, por favor, no te olvides de suscribirte y de regalarme un comentario. Yo soy Luna Ferrer y ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a darle. Para dos porciones vamos a utilizar dos tazas de avena, dos tazas de yogur griego, media taza de leche condensada, media taza de leche evaporada, medio paquete de galletas marías, las berries y zarzamoras que sean de tu agrado, una cucharadita de queso filadelfia, miel de abeja y 200 gramos de limón que haremos en jugo. Vamos a empezar con nuestro bowl de avena. Vamos a agregar la avena a nuestro plato. Agregaremos el yogur griego. Ese y se hace. Agregamos el yogur griego. Agregamos miel de abeja al gusto Y agregamos las berries y zarzamoras Así es como va a quedar nuestra avena Ahora vamos a preparar nuestra carlota Vamos a mezclar las leches Agregamos el jugo de limón e incorporamos Ahora en nuestro refractario pondremos la mezcla de las leches con limón Agregaremos galletas, yo las voy a poner en trozos Si tú gustas puedes ponerlas completas Y volvemos a poner leche y después galletas Así iremos armando nuestra cama de leches con galletas Ahora vamos a tapar y llevaremos al refrigerador durante 3 horas Ahora en nuestra sartén vamos a agregar queso Philadelphia Agregamos nuestras berries y nuestras zarzamoras Y agregamos azúcar al gusto Cocinaremos en flama baja Y las tendremos en constante movimiento hasta que la fruta caramelice Transcurridas las 3 horas pondremos sobre nuestra carlota la mermelada de berries y zarzamoras que preparamos Decoramos con unas pocas de berries y zarzamoras Que no estén cocinadas Listo, así queda nuestra carlota con berries y zarzamoras ¿Y qué tal? ¿Qué te parecieron nuestras recetas de los blueberries con zarzamoras? Yo creo que nos quedaron riquísimos Te preparé dos versiones para ver cuál es tu favorita Ojalá sean las dos A ver, vamos a probarlas Avenita con blueberry Yaguriego, zarzamora, miel de abeja A ver qué tal ¡Mmm! ¡Oh, está delicioso! ¡Mmm! Me encantó la receta A ver, vamos a probar la carlota con eduberry Las zarzamoras La mermelada que preparamos yo creo que nos quedó espectacular A ver qué tal ¡Mmm! Me fascinó Está riquísimo Mira, los dos a mí me gustan mucho Por supuesto a mí me encanta la leche, este, la lechera Y pues por supuesto que mi favorito es el de las carlotas Pero la otra versión me encanta Para llevármela al trabajo Si no me da tiempo de desayunar Va a ser una receta muy práctica, muy rica Y que sobre todo nos va a caer muy bien en nuestro estomago Bueno, si te gustaron por favor no te vas a olvidar de suscribirte De regalarme tu dedito arriba Y por favor comparte el video Yo soy Luna Ferrer y nos vemos para la próxima ¡Bye!